Vale ¿Cómo lo oís de alto? La música es god, eh No puedo bajarlo porque está... Lo necesito... Está un poco fuerte aún, tío Pues está exactamente al mismo sonido que ayer Ayer estaba ese sonido, tío A ver, espérate Si lo subo al 100, ¿cuánto suena? ¿Y ahora lo bajo? Vale, es por esto Ahora lo ha bajado, ¿no? ¿Aún sigue alto, tío? Pues no entiendo nada de este juego Ahí Vale, a ver Ah, estamos en el mundo 7, además Ok Igual es la música buena, pero la música estará siempre Vale, gente, mundo 7, en verdad nos quedan 3 mundos Pero este tiene 12... Es que son un montón de niveles este juego, eh Es god Help, help Oh Me he encerrado, tío ¿Hola? Ah, me descongela esto Entiendo Entiendo, entiendo ¿Y cómo mierda has bajado, tío? ¿Y cómo bajo yo aquí? ¿Y cómo bajo yo aquí? ¿Ah, sí? ¿Se supone que tengo que bajar? Lo veo raro, ¿no? Y se abre eso Y se abre eso Y cómo mierdas What? ¿Cómo mierdas paso yo? ¿Cómo? 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 No entiendo Ni siquiera puedo atravesar esto No entiendo, gente ¿Cuál es el punto aquí? Ah, esto igual... Ah, amigo Ah, es que eso hace exactamente lo mismo Ok, ok No No entiendo Deja de caer, ¿y qué gano dejándola caer, tío? No entiendo Deja de caer, ¿y qué gano dejándola caer, tío? No entiendo No entiendo Cuando ellos eran accesorios las texturas Se llevaban re... Bugeaban Madre mía, rebugear con W Me ha perdido leer Nada, vamos a morir, tío ¿Pero qué hay que hacer aquí? No entiendo nada ¿Qué hay que hacer? Help, help Ah, ya entiendo lo que hay que hacer Creo, 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 creo Si yo activo la palanquita esa Antes de que se quite el hielo La textura esa o lo que... El puente no va a llegar a todos los lados Vale, pero ¿y cómo coño hago eso? ¿Cómo coño hago eso? Ahí era, ahí era No me da tiempo Pero... Ay, porque lo tenía que haber subido igual por el otro lado Nada, ya cagamos Ya cagamos, a ver Hostia, ¿está chunga esta mierda? Está chunga esta mierda Vale, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Creo que lo he entendido Creo que lo he entendido No estoy 100% seguro, gente Dale, compa Creo, eh Creo que lo he entendido No estoy 100% seguro, gente Y ahí desaparece el fueguito Me voy a pillar esto antes Vale, vamos a abrir esto Pues vamos por acá No puedo ir ahí, tío No puedo subir ¿Qué oye? ¿Entonces qué? ¡Oh, lo hice bien! Creo Sí, ¿no? Mira, puedo bajar por aquí, gente Soy un genio Buena torta Soy un genio ¿Era esta la solución? ¿Era esta la solución? Asumiremos que sí Está bien eso, ¿no? Claro, Victor, ¿eh? ¿Qué juego va a hacer? Qué difícil, la verdad es que este punto estaba jodido Pero mira, ahora conseguimos tres vidas O una Bien, somos buenos Sí Buena Sí Bien, somos buenos ¿What? ¿Hay algo más aquí? Que no estoy viendo Ah, por abajo será ¿What? Amigo... ¡Pulpo de mierda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué hace el pulpo de mierda? Hijo de perra ¡Uh! ¡Fuera de aquí! ¡Asqueroso! ¡Gente! ¡El pulpo no me suelta! ¡Fuck! ¡He visto suficiente hentai para saber dónde acaba esto, gente! ¡Jeje! ¡Tentáculos! ¡Vale! 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 ¡Enemigos nuevos aún, eh! ¡Y de aquí salieron los Inklings, gente! ¡El inicio de Splatoon! Bueno, 99 Lo veo guay ¿Qué juego es ese? Donkey Kong 94 ¿A estos palas los puedo tocar? Vale ¡Hala! ¡Vale! Vale ¿Necesito esto para algo, tío? Yo creo que no No sé para qué he intentado pillar todas las cosas Si no me hacen falta ¿Has visto suficiente hentai? Se me cayó un ídolo Gente, lo siento Vimonas chinas Tío ¿Qué hacen los pingüinitos estos aquí? ¿Qué pasó, tío, esto? Se me van a hacer esperar ¡Pingüinitos! ¿Qué pasa, eh? ¡Pum! ¡Puera de aquí, pingaos! ¡Noo! Primera hostia que me hago Que me mata del daño de caída, gente, ¿verdad? A ver Toma Vale, vamos a pillar Las tres cosas ya que estamos, ¿vale? Esta mapa es como muy fácil para Lo que nos ha costado a nosotros, tío No sé si es que hay hielo aquí o algo No No, espera Ahora tengo que volver Wait ¿Dónde coño está? What? Wait Wait What? ¿Está oculta la meta? Joder, pues no sé dónde está Tengo que mirar dónde está Si te fijas al inicio te dice dónde está A ver Ahí está la meta Solo tenía que haber saltado ahí, tío Fuck Ok, ok Esa es la meta, vale Muy feo eso, la verdad Muy feo eso, tío Un truco muy guarro Pero bueno Pero bueno, el mapa en sí es fácil El único problema ha sido ese Está aquí abajo, tío Vámonos Vámonos ¡Ah! ¡Ah! Ok Joder De verdad, tío Fallas un poco el salto y te vas a la verga ¡Hop! Vale, vale Facilito Solo necesitas aclimacarte a los controles de nuevo Me da miedo el overwatch, tío Me da miedo cuando jugaremos al overwatch Dos viditas, dos viditas No, hombre, tío Me está a tomar por culo Me ha quedado difícil lo que acabo de hacer Vale, boss fight, boss fight Boss fight en sobrehielo, tío Ahí que no Cae lo otro, ¿no? Cae lo otro ¡Ah! ¿Por qué no caía la roca, tío? Se supone que hay una fucking roca Mira la roca ¡Ah! Caía ahí la fucking roca, tío ¡Corre! ¡Corre! ¡Levanta! ¡Ja! ¡Donkey! ¡Got him! Sí, seguramente sí ¡Smooth! ¡Oh! ¡Mira, gente! ¡Se copia de Mario Maker! ¡Wait! ¡Ah! Pero estas son distintas porque no se rompen Pero se copia de Mario Maker, tío ¡Qué copiotas! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu! ¡Vale, vale! ¡Avanzamos, gente! ¡Avanzamos! ¿Cómo it is possible? Porque estos tenían la máquina del tiempo Lo que pasa es que no la comparten, tío Vamos, esto es tal cual las estalactitas del Mario Maker, tío ¡Wow! 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 ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, no! O sea, que tengo que ir poco a poco Estalactita, estalactita Y no es que te dé mucho margen de tiempo, la verdad Está guapo esto ¡Hip! No, no tenía que haber pillado eso, tío Si las tenemos de sobra Si las tenemos de sobra No será que el MK se copie del Donkey 94 No, ¿tú crees? ¿Poxupio? ¿Poxupio? No, imposible Será al revés Gente, si os ha estropeado el detector de sarcasmos Vayan a arreglarlo Vayan a arreglarlo O vayan a devolverlo a la tienda Porque os han estafado ¿Qué ganamos con...? ¡Oh! 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 ¡Pringaos! ¡Oh! Asumo que lo que tenía que hacer era eso ¿Para qué quiero eso? Aún no entiendo Ah, no, se caen igual, tío ¿Y cómo coño subo yo? No puedo Ah, entiendo 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 Corre, corre Cuidado Entiendo, entiendo Entiendo Ahora abrimos ¡Pfff! ¡Adiós! Perdón, chat Ah, esto es para que pasen por aquí ¡Ah! ¡Oh! Get tricked, bitch No me jodas, tío Vale Sí, ¿no? ¡Yes! Wait ¡No! ¡Qué truco tan feo, ¿no? ¡Qué truco tan feo! No me ha gustado ese Torben, muchas gracias por... ¡Ojo! Un añito, Torben Feliz este aniversario Yo también lo espero, yo también lo espero Yo por lo que he visto Lo disfrutaremos, tío Porque Poco CC Poco CC Y poco stun, tío Y eso mola ¿Me cago en todo? ¡Nice! Lo hicimos Guapo ¡Ay, mierda! Esta vez sí que tenía que haberlo pillado Que me falta una vida Una vida Help, help me Help me ¿Qué hay ahí, tío? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo mierdas mato yo a esos? Con la llave, tal vez Gente, una vida Justo lo que me hacía falta Vale, igual puedo con la llave, gente Venimos por aquí y hacemos... Ahí ya vale Mira ¡Falle! ¡Oh, Dios mío, gente! Soy buenísimo en este juego Oh, fuck Atentos, eh Lo hechiseo, eh Subo ahí No os preocupéis Vale, no puedo subir ¡Madre mía! Tremendo pateo, ¿no? ¡Opa! Ahí vienes, amigo A ver Bajamos acá ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! ¡Ajá! ¡Ajá! Y ahora así ¿Y ahora qué hago yo, tío? No puedo tirar a ir allá A ver Ah, vale, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Ahora poco a poco Vamos a ir haciendo un camino Primero aquí Primero aquí Habrá otra cosa por aquí Que podamos tomar ¡Ah! ¡Qué susto! Me acaba de dar este cabrón, tío De verdad, eh Menos mal que este no me mataba ¡Pam! Esta me da igual ¿Qué hacemos así? ¡Ya sa! ¡Mucha IQ, gente! ¡Mucha IQ! ¡Let's go! Vale Next ¡Guau! No tantas vidas ¿Vas a jugar algún otro juego retro de Mario? Voy a jugar a todos los Marios ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Wop! 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 ¡Venga, amigo! Donkey Vas a tener que hacerlo mucho mejor Para poder conmigo, pringa Vaya paliza se ha llevado, ¿no? Hemos hecho un speedrun ahí Solo voy a ir con la cabra La IQ se desborda, tío Es increíble Llave Se cae la llave A ver cómo me atrapas Es básicamente eso, eh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Que se hunde? ¿Qué haces, Mario? ¿Que te hundes? Bueno, pero eso ya lo sabíamos, Mario Eso no es nada nuevo, la verdad Piri, piri, piri Vale, va, dale Vale, últimos cuatro niveles del mundo siete Y luego vamos al mundo ocho Lógica, ¿no? ¿Qué juego es Donkey Kong 94? ¿Dónde vas tú, Foquita? Tío, la vuelta esa Yo no puedo evitarla, ¿sabes? Cae directamente ¿Cuántos mundos hay? Hay nueve mundos Son cien niveles, tío Es una puta pasada ¡Bum! ¿Y eso? ¡Ey, Whatsapp! Hay que hacer eso, ¿no? ¡Fuck! ¡Oh, qué rápido hay que hacer esto, tío! Vamos para allá Tien niveles que requieren mucha IQ La verdad es que empieza muy sencillito el juego Pero se complica un montón, tío Los puzzles que hay ahora están guapísimos Tío, he saltado de nuevo Pero no... El Bunny Home no va muy bien Entonces, si el Donkey 94 no es un juego de Mario, ¿no? Bueno, pero el Mario y Luigi tampoco Pero los acabaremos jugando ¡Veme! ¡Ah, let's go! Tú, qué mierda esto, ¿no? ¿Vale? ¿Se abre eso? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tenía que haber vuelto por aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Por aquí se da! ¡Ah, por Dios, tío! Te resbalas un poco ahí, ¿sabes? Es que yo os lo he dicho Este juego es mucho mejor que... Los Mario y Donkey ¡Ah, no! Ya entiendo cómo hay que hacer esto Ok, ok Ya entendí Ya entendí Esto es la parte final Y hay que hacerlo antes, tío Eso hay que hacer que suba Es un juego que es muy inteligente A la hora de hacer sus... Puzzles Con las mecánicas Que tiene Mira, lo ves Porque luego subiremos por aquí arriba, tío Y ahora vamos por acá Y ahora tenemos que hacer esto bien Y ya está, gente Solo tenemos que hacer esto bien Y ya está Vale ¡Cabalga! ¡Hacia la libertad! Dale, Poquita ¡Cabalga, Poquita! ¡Hacia la libertad! ¡No te choques! ¡Nice! ¡Vamos, Poquita! What the fuck What the fuck No sé cómo no morí Bueno, sí Porque soy demasiado pro Para este mundo, gente Y ya nos vamos Muy guapo este Muy, muy guapo este puzzle, tío ¡Ah! ¡Me estaba rascando la cara, tío! ¡Oh, que eso estaba dado! Vale, esto dos viditas, gente Tenemos que ir recuperando vidas ¡No! ¿Me han servido, tío? Qué desgraciados hoy A ver, mientras nos queden Menos de cinco vidas Las recuperamos al final del nivel, eh Del nivel Del grupo de niveles, por así decirlo ¡Qué guapo! ¡Tienes que saltar en el aire! Esto es totalmente Mario Maker ¡Guau, qué bueno, qué bueno! Bueno, no entiendo por qué algunos se han caído Y otros no, pero vale ¡Qué guapo este! Totalmente Mario Maker Saltar en el aire ¡Exacto! Este es el Mario 1, no Este es el Donkey Kong 94 ¡Dos! ¡Garem! O saltar en los témpanos En los témpanos Mientras están en el aire Samurai, tío Me imagino que Todos los que estáis viendo el directo Tenéis ojos Y yo no necesito Sobre explicar Lo que es obvio Cuando digo saltar en el aire Samurai No Yo creo que aquí Todo el mundo tiene Dos de IQ Como para entender Un comentario tan sencillo También me refería A saltar en el juego ¿Sabes? No a saltar en la vida real Pero eso sí que lo has Sobreentendido ¿No? Que es que Vale, vamos a poner esto aquí Necesitamos Que la Que el chisme de fuego ese Salga de ahí ¿Cómo coño hago yo eso? Oh, shit Oh, shit Me voy a morir No sé, no entiendo ¿Cómo coño voy a hacer eso, tío? Subiendo yo ahí Claro Ya está, ¿no? Yo subo ahí Vale, ahora que hay que hacer No, tío Otra vez no me fijé Donde estaba la meta Voy a Sobreentender Que la meta estaba Joder, que mierda Que la meta estaba aquí No No A ver Tío, pero ¿por qué saltas hasta ahí arriba? No lo entiendo Vale, vamos a hacer esto ¿Qué haces? ¿Te va a poco igual? ¡Ah! Como aquí, ¿no? ¡Ah! No está aquí Fuck, ¿y dónde estaba, tío? Aquí tal vez No puede estar en más sitios Si no está aquí ¿Hola? Tiene que estar en un sitio intermedio, tío No me jodas Tiene que estar en un sitio intermedio, tío Bueno, vamos a ver dónde está Ya está Podrías haberte hecho vole y pasar agachado Yo no puedo hacerme vole y pasar agachado Vale, esta, ahí está O sea, si te agachas no te puedes mover Jevis Vale, a ver Vale, está ahí, está ahí ¿Cuál es de todos, tío? Sí, está invisible A ver A ver Viene el tipo este a salvarme Un trabajo Vale Vale, a ver Tiene que estar aquí, ¿no? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Cague Bueno, bueno, igual no Vale ¿Es aquí? Qué bueno soy, gente Me cago en la puta Aquí, ¿no? Let's go Let's go Mucha IQ ahí, eh Mucha IQ ahí, gente Vale, vale Una vidita extra está bien Para las que hemos perdido O sea, si aquí ganamos Al primero o segundo intento Estamos muy bien Bueno, y este suele ser facilito Dios mío Como Dios mío Como Qué cabrón Qué cabrón Ah, como tenía algo en las manos No me ha matado Qué bueno Otra vez Te ha tomado por culo, amigo Vale Lo tenemos dominado Podría haber hecho eso desde el principio, gente Donkey dominado Recuperemos todas las vidas, tío Seguimos en 99 Vale, a ver ¿Cuánto tiene en la siguiente? Míralo Estamos ya llegando al final A la base secreta de Donkey Vaya vida es que se ha pegado, eh El Mario persiguiendo a Donkey Nos sobran vidas, tío Nos sobran vidas Siete vidas habríamos pillado aquí O seis No he contado Holy shit Esto sí que tiene 16 niveles más, tío Qué burrada Se les va la olla 16 niveles Madre mía, tío Es infinito este juego Mira que lo hemos hecho rápido casi todo, eh ¿Cómo coño subo yo aquí? Venga, vamos a amarlas los dos ¿Llego ahí? No llego, tío Ah, bueno No he dicho llegar Solo tengo que hacer así, ¿no? Vale Y aquí supongo que subimos por acá Y yo hago así, ¿no? ¡Hostias! No, no llego ni de coña Sí que llegaba, sí que llegaba Guau, pero qué chungo, ¿no? ¿Cómo lo hago yo, tío? ¿Es así? ¿Es la forma de hacerlo? Está muy chungo eso Sí, es así Aquí no me deja Hostias, que apurado, por favor Vale, no voy a pillar el paragüitas eso Porque perdemos más tiempo Y tenemos las vidas a tope Oliver, ¿y a mí qué me estás contando? Si yo no trabajo para Twitch Yo no soy un servicio de atención al cliente de Twitch ¿Habla con Twitch? ¿Cómo coño te voy a ayudar yo? Oliver No entiendo No entiendo Es que... Wait No vi eso No vi eso, tío Quería saltar en la plataforma Fuck No sabía que podía salir por ahí Tío, este es Sonic, el erizo Se copia de Sega ¿El paraguas solo te darías extra? No, no, no Si tú pillas los tres Te das la oportunidad De Llegar al minijuego de las vidas extra Vale, ese se cae por ahí Solo hay un erizo molestando ahora mismo Que sígase Fuck Me dio un doble hit el cabrón Duro Duro Me cago en... Bueno, ese me da igual Nice Vale, muy buena Creo que no se ha escapado ni un solo ericito de esos Mierda, se va a escapar uno ahora Oh Oh, shit Corre, corre Oh, Dios mío Ja Buenísimo ¿Cómo fue que tan rápido conseguiste 90 vidas? No tan rápido conseguí 90 vidas Porque soy bueno y no me matan Mucho Dos vidas, dos vidas No, vamos a pillar Dos vidas Let's go Justo lo que planeé Gente, os lo dije El erizo mamado, eh Uno sí que era Sonic Era muy rápido, tío Help, help Ah, mira Oh, un dropper Un dropper, chat Buenísimo Oh, buenísimo, tío ¿Veis? Es que no paran de Mostrarte mecánicas nuevas Creo que habría que ir por ahí arriba Pero bueno Oh, igual no Vale Vale, ya hemos hecho bien La llave ¡Hostias! Cuesta subir un montón, tío ¿Qué? ¡Ah! Cuesta subir un huevo Su puta madre Help, help No me sale rentable venir por aquí Y olvidarme de todo, ¿sabes? ¡Uy! Claro que me sale rentable Mira esto Wait, ¿cómo coño? Ah, vale Así Vale, me ha salido rentable eso, gente No ganamos vidas Me suda los huevos Es mucho más rápido Ah, y podría haber subido Por la escalera de antes, tío Ese era el truco, claro Ese era el truco, tío ¿Cómo se abre? Míralo que perro, tío Míralo que perro que es El puto donkey Tremendo desgraciado No puedo subir ahí No puedo subir hasta que no lo ponga, tío ¿Quieres poner ya eso, tío? Cuando tú quieras se tanquea, ¿no? Aquí estamos A tu fucking ritmo Madre mía Se han quedado encerrados todos Uh, da igual Uh, da igual Let's go Let's go Le ha costado mucho, tío Le ha costado muchísimo darle ¿Veis? Y ahora volvemos a recuperar las vidas, gente Nada más malísimos Oh, vale Puedes subir encima de esas rocas ¿Nueva mecánica? Check Nueva mecánica Me encanta este juego, tío Es que mi huevo ¿Cuántas rivales tiene el juego más? Eh, tiene 101 O sea, 100 y la batalla final 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 finalísima de los finales Vale Veo aquí cositas Veo aquí martillitos buenos Con los que poder abusar de esta gente Oh, mierda Tomad Nice Eh, ¿cómo? ¿Cómo ha hecho eso, tío? Lleva hacks Sonic lleva hacks, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ese Sonic lleva hacks, tío Total para ir a por una vida Que ya tengo las vidas al máximo Soy tontísimo Soy buenísimo ¿Para qué es la escalera? Oh, fuck Vale Entendí 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 Vale Hay que romper Hay que traerse Hasta aquí arriba El martillo Y para eso habría que usar La escalera esa que te dicen ahí Lo que no saben Lo que no sabe esta gente Es que yo Eh, tengo Las skills Y no necesito esas mierdas Y ahora rompemos aquí Boom ¿Quién necesita? ¿Pero cómo? ¿Qué hijo de puta? Joder Yo tengo los movimientos prohibidos Gente Me cago en la puta Hay otro aquí, tío Oh, Dios Yo lo puedo matar Madre mía Madre mía, tú Me está costando Pero lo hemos hecho La primera, gente Ah La segunda, tal vez Quién sabe Usando los movimientos prohibidos Chavales Que Nintendo Nerpea a Sonic Por favor No podéis decir Que eso no han sido skills Gente Help, help Míralo, míralo Como que necesitásemos eso Pa' pillar esta mierda ¿Sabes? Nah, tío ¿Dónde se sentaron? ¿Quiénes se piensan que son? Buen salto La verdad Estuvo bien Me gustó 10 de 10 Salto ¿Eso va hacia arriba o hacia abajo? Vale Vale, entiendo Vale, lo que quieren es que use lo otro Pa' subir aquí Pero no saben que yo tengo Los movimientos prohibidos, tío Que bajen de nuevo Ey, Darwin Seuss Muchas gracias, tío Por el resubardo De 8 meses altos Te dedico a esta muerte, Darwin Seuss Muchas gracias, tío Espero que se solucione todo Darwin Help, help, help Ya, ya Pa' mí solo que un juego, tío ¡Ah! 2D, tío Tan antiguo Tenga la tremenda movilidad Que tiene este juego A mí ya me parece increíble Saltos hacia atrás Triples saltos Salto haciendo el pino Y esas vainas Eso es increíble, tío No quiero pillar el sombrerito Veme aquí No es Pauling Es Pauling, sí ¡Ah! Otra vez Se me ha olvidado, tío ¿Pero esto qué es? ¿Un fucking nivel troll? ¿Por qué hay niveles troll en este juego Tengo con foams fuera de cámara, tío? ¡Ay! ¡Qué cabrón es! Vale, vamos a saltarnos esas cosas Y vamos a ir directos al rollo Uy, shit, uy, shit Esta es la forma legal de hacerlo Lo que sí quiero pillar es el wanna ¡Vámonos! ¿Veis? Los movimientos prohibidos de nuevo Y nos vamos Ahora veo Ahora veo El foam peste asqueroso, tío Pero antes no Me cago en todo lo que se menea De verdad Hay que hacer esto ahora No me gusta No me gusta Porque cuando llevas la llave Tu movilidad se reduce a Una tercera parte de lo que era Ni siquiera la mitad, tío Es mucho menos Vale, vale Pero lo tenemos Let's go Y seguimos a 99 vidas Hey, rubia Hoy pienso estar todo el día Viendo tu stream Ojo, eh Porque tenemos el Overwatch Y me voy a pasar mucho tiempo jugándolo Mucho tiempo ¿Qué quieren que hagamos, tío? Yo me tiro aquí Y me pego un tortón Y recupero la llave Me pego tremenda torta Y ya está Muero No, solo me meto un tortón Ya está ¡Levanta! Y nos vamos, tío ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡What the fuck! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¿Por qué no cabe? ¡Ah! ¡No cabe! ¡No cabe! Necesitamos... ¿Qué necesitamos? ¿Argacharnos? ¿Agacharnos, tío? ¿Agacharnos o qué? A ver, voy a bajar por aquí A ver qué coño quieren ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco me da eso, tío! ¡Qué asco me da eso! Necesito una siesta, ¿verdad? ¿Concedes? ¡Hombre! No esperábamos menos rubia Tienes todo nuestro permiso Eh... Magikarp te bendice en tu siesta A ver Yo creo que si me agacho ahí ya está, tío Y le dan por culo a todos los demás ¡Eh! Toma, ni siquiera me he metido tortón aquí por no saltar Solo hay que correr ¡Claro, tío! ¡Joder, ya está! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Este juego me estresa, eh! ¡Joder! Está muy apurado todo el rato Está muy apurado todo el rato Vale, boss fight Boss fight ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Sí, no! Esas van a venir aquí ¡Oh, qué guapo! Vale, 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 vale Me encantan las físicas de algunas cositas Que van por aquí muy suaves, eh Me cago en la puta Vale ¡No! Intenté bajar y no se podía, tío ¡Ah! Lo hay tan quidologado, sí, tío Pero bueno, solo nos falta la mitad de este mundo Lo tenemos casi, eh Tío, es que... Es que está muy alto eso Fuck Tenemos que esperar Esperar, tío Esperar puede ser de las cosas que más odio en cualquier videojuego, tío Cualquier, eh Esperar es la táctica de Ubisoft para aumentar las horas de... De juego, tío De esos videojuegos ¡Bimba! Pero le hacemos tremendo backflip Y... Y rescatamos a Pauline Este Mario tiene las mismas técnicas que el Odyssey Por el salto hacia atrás Hombre, no El Odyssey tiene como 80 más Pero, pero Sí que es verdad que este Mario tiene Unas técnicas de movimiento Que... Muchos Marios no tienen Y además te las enseñan ¿Ves? Te dicen Haz tremendo backflip Y tú le haces tremendo backflip 360 al... Al monito ¡Vamos! Vale Vale La mitad La mitad del mundo Ahora mismo Y un mundo más Dios Las gafas Zalopan Le quedan brutal a eso ¿No? ¡Ah! No, no Tenemos que pillar esto ¿Verdad? Y ahora somos Mario Chiquito Dale Mario Chiquito Tú puedes Mario Chiquito no da más No, está bien Son más o menos igual Eso sí Mario Chiquito creo que no sabe Ni... Ni subir escaleras Es un desgraciado Oh Dios Corre, corre Venga Venga Donkey Jr Suki La tenemos El 28 Creo que me dijeron Por correo No sé Creo que es eso Pero no tengo ni idea En verdad Yo no trabajo Yo no trabajo Informando de cosas ¿Alguien me explica Por un Pauline Le han hecho algo Para que no se calle O era igual En Mario Odyssey Era menos pesada Pero porque era alcaldesa Y no la estaba secuestrando Un mono ¿Sabes? Pero a ver Si le está secuestrando Un mono Y quiere quejarse de ello ¿Quiénes somos nosotros Para decirle Oye Pauline Deja de llorar ¿Sabes? Pero estoy jugando aquí Bastante con esto ¿Eh? No, no Si no quiero esas cosas En verdad Que ya tenemos 999 bebidas Mamadísimos gente Ni viento Ni hostias Ahora nos están Más o menos Mezclando todas Las mecánicas Que había No tú estúpidos Sabes que Mario Se llama Mario En honor a su fecha De nacimiento No, al revés Rubia Al revés El 10 de marzo Es el día de Mario Porque es mar Porque es mar10 Que es como mario O sea Se inventó más tarde eso Por eso el 10 de marzo Se celebra el día de Mario Muchas gracias el Pogo Por los 50 habitazos Creo que Tengo entendido eso ¿Qué tal el Mario? Este Mario es una pasada El Pogo Este Mario es de mis Marios favoritos Vale ¿Cómo demonios hacemos esto? Vale Vale A ver Supongo que así Hostias Corre Oh Mario Mario No tío Pero ahora no llego aquí ¿Cómo coño? Vale 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 Ya sé Ya sé Vale Esto lo dejamos aquí Iván Arenas Muchas gracias Por ese Resub De 18 meses Tacos Hello Con ganas De Overwatch 2 A ver No es lo que más hype Tenga del mundo Pero sí Tengo ganas de probarlo Corre 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 Mario Mario Es que es muy apurado Las cosas estas a contrarrelox son muy apuradas en este juego ¿Ya tienes la beta de Overwatch 2? Yes La tenemos La tenemos Y no sé si Hiper Me acaba de contestar Voy a ver si la tiene Asumo que a Hiper se la han dado Vamos A mi me dice un youtuber con un millón de suscriptores Quiero tu beta Y pierdo el culo para dársela Jinsei estará feliz Ya ves A ver si jugamos A ver si nos juntamos Jinsei, Polyper y yo Y volvemos a hacer el Dream Team Me dice Hiper que no se la han mandado Tío No me lo puto creo O sea Los de Overwatch son imbéciles Si no se la han mandado Pero literal Esto es llegar arriba Y ya está ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo quiero jugar Tú me diste la beta Piparra Podemos jugar Podemos jugar Pero claro Yo lo que busco es la vuelta del Dream Team Pero apúntate obviamente Pero necesito que estén Jinsei y Poly 100% Eh mis vecinos vuelven ¡Ah! 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 ¡Puta mierda! Tío Es super random esto ¿Qué pasa? Y eso que estoy haciendo los movimientos prohibidos No me lo creo Puto Iper Le digo Has mirado un Battle.net y dice Ah pero tengo que instalar la app ¡Ah! 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 Let's go! Let's go Vale rubia que te siente bien la siesta Te estás lanzando albóndigas de Telo Alto Algo así Me voy a dar el débil Espera, se lo voy a explicar un poco a Hyper Instálate Battle.net Te metes donde Donde está el Overwatch Y le das A ver, un segundo Déjame que lo mire Y en la versión del juego Te saldrá la beta técnica del Overwatch 2 Si te la han dado Algunos dicen que no han recibido el email Ya está Realmente no le han mandado nada a Hyper Me parece raro, tío Me parece raro A ver, yo me adorné bastante para pedir la beta Bueno, tampoco mentí, ¿no? Pero sí que me adorné Dije que yo era un youtuber muy grande de Overwatch Cuando... Uno y que quería Volver a darle caña al Overwatch Lo cual no es mentira What? ¿Qué es esta mierda? Wait Ah, es por aquí What? Vale, vale Creo que entiendo Ponemos esto aquí, por ejemplo Muy grande Entiéndase Para los números de aquella época Para un streamer de... Exclusivo Exclusivo De Overwatch Entiéndase Movimientos prohibidos Gente, ya está Maldito mono enviado Enviado caca No, eran albóndigas Vale ¿Qué es eso? Está flotando en el aire ¿Qué hicieron? Gente Pro tips No se puede nadar en la lava De nada De nada Mito Comprobado Vale ¿Qué tal si esta vez no la liamos? A ver ¿Qué? Muy bien ¿Qué? ¿Qué hemos...? ¡Ah! Perros, tío Vale Creo que me falta Solo arriba Tenemos que bajar Al... Al... Bicho roca este ¿Cómo coño hago yo eso? Tremenda torta ¿No? Ah Con esto se la Tío Mis vecinos Siguen ahí Mito Comproba Vale Volvemos aquí Volvemos acá Me caigo aquí Ya está ¿No? ¡Hop! ¡Me cago en todo! ¡Oh! Fíjate que las rocas Eh... Saben andar Por encima de la lava Gente ¿Sabíais vosotros eso? Cada día se aprende algo nuevo Ok Mi parra Suerte en el curro Oh, oh No Esto no es A ver si puedo hacerlo desde aquí Oh, 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 oh Let's go Vidita extra Y a otra cosa Tío, que pesado La floreza disparando basura Oh, oh Oh Vale, digo Dime que esto está yendo en la dirección correcta Gracias Gracias ¿Y dónde estaba? Oh, fuck Venga A mamarla Vamos Joder Está siendo largo Está siendo largo Pero se hizo Se hizo Vale Luego lo comprobará Porque la llave siempre está Cuando le da un disparo Pero cuando el disparo da a Mario Si se rompe ¿Qué? ¿Qué coño hago yo con esto? ¿Cómo que voy a llegar ahí? De verdad Así Oh, oh Ni de coña Vamos No puede ser tan difícil esto No, no puede ser tan difícil eso Tiene que ser por otro lado Ni de coña eso es tan difícil Help, help Atentos Mira, mira, mira 1, 2 y 3 Vale Oh, Dios mío Esto era mucho más fácil De lo que Solo había que Solo había que Trigorear eso No, tío Es tan difícil de controlar Cuando está cayendo Joder Pues lo he hecho Súper épico Ah, que si le dan un disparo A la llave no se rompe Eh, pero de hecho Si Mario tiene la Creía que me frenaba No sé por qué Si Mario tiene la llave Y le disparan Tampoco muere Mario La llave La llave tiene magia No hizo un mago Panic La verdad es que paniqué bastante Todos los putos días Todos los putos días Un pesado en el chat Es increíble Wow Ha tardado más en salir De lo que me esperé Que este nivel es chungo También es de los últimos Antes de llegar al mundo final Joder Oh What What Lo he llegado a saber Y he intentado hacer algo Ya he pensado que estaba muerto Por cierto El último que he quiqueado Javier ¿Puedes añadir esa palabra A las no permitidas? Ay por Dios Tío Es que eso se descontrola El solo Muerte Trucazo Qué chungo es esto Tú Help Help Gracias A ver Oh Dios Oh Dios Soy jodidamente bueno Chat Soy increíblemente bueno Qué maldita locura De buenos Soy tío Madre mía Algunos pensarán Que ha sido suerte Pero es pura skill Chat Pura skill Vámonos A la batalla final Míralo Además estamos entrando En la torre Fíjate que hasta los gráficos De fondo What the fuck Oh no puedo llegar Desde este lado A ese Pero desde aquí Si no Venga A casa Madre mía Este es facilísimo Si me lo has dejado Todo aquí Mierda El puto huevo Del pájaro Lo había visto Y pensé Que lo esquivaba La verdad Si si llegan Si llegan Javier Están saliendo Nada ya está No pero que Pero como Pero Pero Y ese se cae ahí conmigo Que Que Lógica Lógica ¿Dónde? No quería saltar De esa forma La verdad No sé Ni como lo he hecho No Me ha machacado El donkey Tío ¿Habrá speedruns De este juego? Claro gente Hay speedruns De todos los juegos No os entra en la cabeza Eso Lo he dicho veces Los speedruns Son de todos Los juegos Que existen Pero salta ahí Y Y Pam What What Ese golpe No me pareció legal La verdad Debería haber muerto Que estafa Pero mucha estafa Mierda Se va para el otro lado Asqueroso Joder Que chungo Es controlarse Con el estúpido Viento Tío Que chungo Es controlarse Con el estúpido Viento De verdad Vamos a odiar A los primates Por este juego De nada Si no he odiado A los primates Por lo pesados Que me vienen Con los monitos Todos los días Este juego Es nada Dispara eh Me cago en la puta Tío Y este se va Vale 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 El golpe El golpe le dio Con retraso Pero está bien Le dimos Hiper te dijo algo Sobre World Watch 2 Que esta tarde Lo comprobará Vale Y ahora entramos En el mundo final Gente Con menos de 99 vidas Lo cual es una decepción Tío Siento haberos decepcionado Gente Mira Mira Solo tenemos Solo tenemos 94 vidas Tío Que sad Vaya Vaya Pringados Zona final Se viene Zona final Se viene Mundo final Que es la torre Tío Boom Y son Ocho niveles Más un nivel final Creo que es La decepción Tío Vaya Vaya Noobs Tío Vaya Noobs Oh Aquí son Todo Son todo Luchas Contra Donkey Creo que Si Mierda Me intenté Poner Boca abajo Para Que eso No me matase Pero no pude Van a ser Ocho luchas Contra Donkey Que guapo Creo que si Me suena algo así Pero no Mierda 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 Boom Boom Las mecánicas De este juego Son demasiado Mierda Pero que cabrón Me tiro ahí Lo tengo que tirar Para otro lado Creo Vamos a esperar aquí Tranquilamente Boom Ah No hombre No Boom Vamos Donkey Fuera de aquí Además está el otro Ahí también Molestando El chiquito ¿Sabes? No Son todo Luchas contra Donkey Que guapo Ya querrá El monito Poner otra vez No lo necesito Gente Es que no Ha cambiado El patrón Que guarro Tío Ok 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 Atentos No Let's go Pero que bueno Los movimientos Prohibidos Que hacemos Tío No hace falta Que me lo digas Lurix Puedes hacer lo que quieras Sin decírmelo en el chat Si en los 2000 se consideraban retro Estos juegos en 2022 se pueden considerar retro de la PS1 Esto es del 94 A mi me flipa Yo lo vuelvo a repetir Este juego está demasiado bien hecho para ser del 94 ¿Qué hacemos aquí, tío? Ah, la setita Pero demasiado bien hecho Es increíble No entiendo muy bien esto ¿Qué es suerte? Esperar a que Sí Básicamente Es básicamente suerte Ah Pero que cabrón Ha estado feo eso Mierda Me meto en una ostión De la nada ¡Corre! ¡Un todo! ¡Uf! ¡Vamos! 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 Vale Vamos bien de tiempo Recuperamos bastantes vidas Pero claro Estamos muriendo mucho, tío ¡Oh! ¡Oh! Ya ves Ok ¡Ah! ¡Qué bueno! Hay que llevar la llave, tío Nueva mecánica guapísima ¿Veis, tío? Es que este juego es brutal Puro pájaro de mierda ¡Laves! ¡Wop! ¡Ay! Creía que me daba tiempo a pasar, tío Nueva mecánica guapísima Pa' arriba Pa' arriba La dos ¿Por qué no salen pájaros? Ah No voy a llorar, la verdad ¡Pum! Toma, encarcelado El donkey junior, tío Ahora son cuatro batallas contra donkey Sin el pesado este ¿Le he hecho? ¿Le he hecho BM? ¿Le acabo de hacer BM al donkey junior, tío? A tu casa, amigo A tu casa, amigo Este juego está bien pensado para ser tan antiguo Es que tiene un montón de mecánicas, tío Y interactúa mucho en las mecánicas con los objetos Está muy currado Y siete vidas por la cara, gente Llegamos a 97 Hemos ganado tres vidas desde que empezamos eso ¡Bum! ¡Bum! Gente, que llegamos a las 99 Hazle T-Bag ¿Le puedo hacer T-Bag? Eso sí que se puede Que te puedes agachar Es un Mario en el que te puedes agachar ¡Ojo esto! Classic, eh Classic, pero mis movimientos prohibidos Me hacen Tener la ventaja En el último escala Fuck Oh, perdón ¡Bum! ¡No, no, no! ¡Venga! Movimientos prohibidos, gente Siempre imbatibles Y tenemos dos vidas gracias a esto Bueno, una vida y pico Siempre que nos quedemos Por más de 100 segundos Es buen tiempo Para conseguir mucha vida luego Tres niveles, gente Oh, fuck Es que mira esta mecánica Es que esto es brutal Oh, no Corre, corre Antes de que salga luz ¿Qué? Oh, fuck Quería que ese no me mataba Quería que lo podía tocar Que se me empujaba o algo Ah, no Que no llego Ok, ok Tienes que saltar los más Para engancharte Está bien Buena vida Hemos gastado La verdad Buena vida Hemos gastado Vale, no puedo pasarme Porque Pero será cabrón Pero será cerdo Abre Si me paso Igual me voy con donkey Así que Eso es lo que no quería hacer Gente, ¿vale? Me lo imaginaba Ah, que ahora será Global White 2 Álvaro ¿Qué pone en el título? Oh Pro moves Toma por culo tu pesado Vale, a ver Vale, pues hay que Hacerlo poquito solo Como tres vueltas ¿Vale? Ahí vamos Le das Le das Uno Dos Y tres Joder, tío Es chungo, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Cabrón Vale, creo que cuatro vueltas Es lo justo Vale Vale Este nivel no me está gustando Esto de esperar aquí sin nada Y no tiene mucho sentido Uno Dos Tres Cuatro Let's go Vale Tenemos tres vidas por ahora Cuatro vidas, de hecho ¡Oh! ¡Qué guapo! Pero tengo mis movimientos prohibidos, amigo Donkey, donkey Por favor Después de lo que te acabo de hacer De la basilada Donkey, por favor, ¿eh? Por favor Jubilate Tenemos muchas vidas extra Yo creo que Yo creo que llegamos a los 99, tío Nivel 9-8, gente Batalla final Muy clásica esta Muy fácil Mira Dale ¡Pum! ¡Mierda! ¡Ah! Lo intenté ¡Fuck! ¡Levanta, Mario! ¡Lo monto! Tío, es que es muy rápido el cabrón Y tengo que hacerle esto 100% A ver, por este lado Pero por este lado es más difícil Pero ¡Uppam! A tu casa Donkey Mierda, eso va a volver aquí Y cabrón Vaya timing Boom Fuck, fuck, fuck La música está como muy guapa, ¿no? Tira por aquí abajo Madre mía, gente Madre mía Mad skills ¡Pum! Donkey a la primera, chavales Donkey a la primera Ya está Nos salvamos a mis Pauling Todos contentos Oh, el amor entre mis Pauling, tío, y Mario El clásico amor que nunca se ha dado Míralo, míralo, míralo Míralo como cae Pringao Atentos ahora Porque esto es gold 99 vidas, gente Nos sobra una vida Nos sobra una vida encima ¡Ojo! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? 99 Un último mapa, gente Mira, mira, mira lo que hay ahora Mira lo que hay ahora Mira contra qué vamos a luchar, gente Let's go No sé cómo se hacía esto ¡Ah! Esto me recuerda mucho al... A Super Meat Boy En el Super Meat Boy hay un boss muy parecido a eso Pero muy, muy parecido ¿Cómo subo yo ahí, tío? ¿Cómo subo yo ahí, tío? Oh, oh No entiendo cómo subo yo ahí Qué cabrón Oh, oh Entiendo, entiendo Qué cabrón Qué cabrón Usted está chungo, eh Usted está chungo Qué cabrón Vale, supongo que habrá que bajar Y pegarle con el S Porque si no lo entiendo Oh, oh Oh, 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 oh Vale, no Ay, tío Eso me da por todos lados Uff Vale, a ver Vamos a hacer esto, ¿vale? Cuando saqué la mano ¡Exacto! ¡Boom! En tu cara, amigo En tu cara, amigo Ya van dos Oh, me stuneo Oh, se va, se va, se va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Donkey? Vuelve aquí ¿Tienes miedo? ¿Temes a la muerte? Ah, aquí vuelve Esa mano, ¿dónde está? Tío, esto es tal Esto, de verdad, eh Super Meat Boy Intente saltar alto, tío No pude Fuck Eso es totalmente Super Meat Boy Te lo juro Ahí voy, ahí voy, Donkey Ven, ven aquí Igual aquí hay que darle seis golpes, eh Mierda Pero, ¿por qué te desvías de esa forma, tío? Dime que se queda uno ahí, por favor Oh, fuck Tío, no pude saltar Joder Oh, qué asco, tío Se me desvía esto Ahí voy, ahí voy Le dimos, le dimos Ahora se va, ¿no? Vale Como hay que darle seis toques Vamos a flipar Mola que te sigan a la mirada Así, eh, tiene Es que tiene detallitos Vamos a quedarnos boca abajo ¡Hala! Vale, vale, entiendo ¡No! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué rápido lo ha hecho! ¡Qué rápido lo ha hecho! Joder, qué chungo está esto Son seis golpes, eh Porque de tres, no Uf, qué cerdo Vale, aquí siempre tenemos un golpe Más o menos ¡Bam! ¡Tío, salta otra vez! ¡Ah, qué asco! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, tiene que estar ahí arriba ¡Pam! ¡Pam! A tu casa ¡Ja! Volví a subir aquí ¿Ahora qué, pringado? Es que no Eh, me cuesta mucho hacer doble salto rápido, tío Es como que no lo hace muy bien Segunda fase Voy a intentar hacer esto Voy a intentar hacer esto ¡No! ¡No! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! Tengo drift Tengo el drift Te lo juro Se ha movido solo hacia allá ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Vale, a ver La clínica es cruza del drift No, pero de verdad Se está moviendo Solo un poco raro Voy a intentar tirar aquí abajo ¡Joder! Puedo hacer eso, tío ¡Joder! Va, qué cabrón Va, qué cabrón Vale, vale Bien Podemos mantenernos aquí Eso es bueno Corre, corre, corre ¿Vamos? ¡Vamos! Tío, ¡ah! Qué asco, de verdad Os juro que he saltado dos veces Pero es que es absurdo esto Es que no da tiempo Es que no da tiempo Es que no da tiempo, eh Madre mía, he ido ahí súper apurado Pase tres, pase tres ¿Qué vas a hacer? Wow Wow No sé cómo No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo, tío No sé cómo estoy vivo ahí, no sé qué he hecho No puedo subirme en su cara Ah, sí, sí Un golpe Vamos No puede ser Vamos A tu casa, Donkey A tu casa Vamos Último golpe Let's go Ostras, esta batalla ha estado guapísima, eh Esta batalla ha estado guapísima Uff Cuando te llega el mando nuevo Y dijeron que en mayo Me muero En mayo Lo pienso usar ese mando para todo Para Switch Para todo, tío Para el Ender Ring ¿Qué es jugar al Ender Ring con el mando nuevo? Eh, mira el bloque interrogante La primera vez que salen ¿Cómo? Nos vamos a ir al mundo de Mario, tío Pero no me des esa seta, cabrona Ah He crecido en Mario Excuse me Enhorabuena El Pogo Muchas gracias por los 50 bitardos Ah, ahora qué, Donkey Soy más grande Ustu, más grande aún, Donkey Help, help Ahora qué Ah, qué guapo Mira la foto final Venga, let's go Let's go Buenísimo, eh Buenísimo juego, tío De verdad que este de mis favoritos Si podéis jugarlo de alguna forma Jugadlo porque es brutal Mira Miyamoto ahí Grande, Miyamoto Grande Vale, gente Pues lo tenemos Pues lo tenemos Primer juego De... El reto de pasarnos Todos los juegos de Super Mario Completado Completado